Se derrumba un puente en construcción en Brasil. Varios vehículos quedaron aplastados por la estructura. Dos personas han muerto. Ha ocurrido en Belo Horizonte, una de las sedes del Mundial. Allí se disputará uno de los partidos de semifinales. Es uno más de los accidentes que ha habido en las obras de las infraestructuras en la Copa del Mundo. El viaducto se desploma sobre una de las principales avenidas de Belo Horizonte. Parte de la estructura aplasta un autobús, dos camiones y un coche que circulaban por debajo en ese momento. Hay dos muertos y más de 20 heridos. Una de las víctimas es la conductora del autobús. Otros, como este motorista, salvaron su vida por milímetros. El puente comenzó a ceder de derecha a izquierda. No vi nada más. Salí corriendo. Oí un fuerte ruido. Vi a algunas personas caer, otras corriendo. La casa tembló. Todo retumbó. El puente estaba en obras. Forma parte del plan de infraestructuras del Mundial de Fútbol, pero aún no estaba terminado. Belo Horizonte se suma a otras sedes como Brasilia, Manaos o Sao Paulo, donde se han producido graves accidentes. Una grúa se desplomó sobre la Arena Corinthians, que celebraba el partido inaugural. O la caída de una viga del monorail en Sao Paulo. Nueve trabajadores han perdido la vida en las obras de la Copa del Mundo. De momento, las protestas se han silenciado. Dicen los expertos que mientras gane Brasil, los brasileños están pendientes del balón.